Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El motivo de mi grabación hoy para ustedes es simplemente, y bueno, no tan simple, para mí es muy importante que hoy se cumplen dos años de que se publicó el libro Analectas con Cubrebocas. Entonces, Analectas con Cubrebocas fue un proyecto que se desarrolló mientras estaba lo más álgito de la pandemia del COVID y tuvo una respuesta maravillosa. En esa época todos estábamos encerrados en nuestras casas con el temor de ser contagiados, no había vacunas, no había, y veíamos que se incrementaba el número de gente que fallecían. Entonces, pues nos resguardamos y vimos con mucho interés el taller de narrativa personal, del cual salió este libro, este libro maravilloso, donde participa con el prólogo Jorge Enrique Escalona del Moral. Trajiste la tarea, un texto maravilloso de Adaca, Lilia Castañeda. Encuentro inesperado de su servidor. El tesoro de la hacienda Mendoza de Ángel Rafael Granados González, también un texto muy bueno. Mis primeras vacaciones de Blanca Vargas, Blanquita, también muy bueno. Todos muy excelentes, todos. Todos los cuentos fueron muy, todos los relatos, perdón, todos los relatos personales fueron muy buenos. La otra cara de Carlos Contreras Castellanos, Heidi Poon Rock, de Carlos Eduardo Lamas Cardoso, en una mesa de sueños cumplidos de nuestra querida Conchita Arenas. El gran homenaje, también un texto de nuestro amigo Erga Arlanda Hernández, Peripecias de una adolescente, de Elba Prior Domínguez. El internado de Gabriel Sánchez Hernández, Deshojando historias de Gaby Jiménez, Pensamientos destructivos de Héctor Cabañas. La lotería, participa Jorge Enrique Escalona del Moral con la lotería. Los veranos inolvidables de José Antonio Medina, Nostalgias de mi infancia de Laura Castañeda Nevares, Doble Oportunidad, de María Carmen Delfín, Días de Terror, de María Rosario Ortiz Pérez, Año Bisiesto, de María Elena Tejeda Hernández, Aprendiendo a Manejar, de María Reina Sánchez Castillo, La Crisis 1 y 2, de Mario Millán, siempre original nuestro amigo Mario Millán, Reencuentros de María, de Marisa Molina Prior, perdón, Montar es volar de Silvia García Tapia, que nos acompañó en esta antología, y El Sol de la Mañana, de William Paul Castillo Cruz. Hoy se cumplen dos años de que apareció Analectas con Cubrebocas. De esa fecha al momento, llevamos varios talleres de narrativa personal, varios libros publicados sobre el tema, de forma colectiva, y ahora pretendemos hacerla de forma individual, como Memorias. Y bueno, para mí es un gusto, yo los felicito a todos los que participaron en el segundo aniversario que tenemos de Analectas con Cubrebocas. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias!